Música Aunque andamos en Tijuana protegiendo la zona Patrullando a cada rato por si algo raro amenaza Si Barrio ya se ha topado, nadie es la que nos respalda No queremos más contrarios que se metan a esta plaza Música Y si no lo querían creer, está en la mente sanguinaria Pa' los que nos querían ver, somos una sola estaca No somos veinte personas, como usted lo imaginaba Pues para ser un desorden no se ocupan diez matacas Música Que ya somos otro equipo que protege la Tijuana Por esto andamos al hilo con la muerte a la espalda Pa' que no anden preguntando, somos gente de Tijuana Ya nos anden enredando, que aquí un hombre la respalda Música Somos una nueva clica pero con la misma estampa Son pura madera fina con las camisas tatuadas El cheque andamos cobrando a los que ahorita se pasan Para que no tengan dudas, somos de la nueva guardia Que andan unos igualitos con la muerte en la mirada La en su gente viene al tiro por si salen esas lacras Son puro gallito fino, que son fiel a la casaca Para el que se ponga el brinco, traen su poripa y pajada Música El de la vereta al cinto ya ha sido muy mencionado Dicen que trae un guachito que tiene todo cuadrado Al orden de la refriega, ellos no los han brincado Muestran espela de un grande que tiene tiempo en el manto Música El de la fe anda al tiro, la puerta el está cuidando Ya ha pegado varios tiros, en la chompa les ha dado Le mando un saludo al cholo, que ahorita anda ausentado No queremos enemigos, porque así ya lo ordenaron Música Ahí traemos varios cuchillos, pa' cualquier subordinado El consejo que les digo, que no los anden toreando Porque el que los ha toreado, no ha insistido pa' contarlo Mejor pónganse al tiro, con el cartelarellano Música 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 Música